El día del feriado largo justo ha habido el 18 Festival de la Naranja en Regación Santa Rosa, de los cuales ha estado interesante al presentar una canasta llena de naranjas que después fue distribuida entre el público asistente y ver que son tres días que se ha realizado este festival en buena hora porque tenemos producción de naranja en el valle, precisamente en Sayán, y eso es beneficioso, ¿no? Porque genera bastante movimiento económico, he visto buena cantidad de asociación de productores de naranja en la zona. Hasta, por ejemplo, ¿han llegado de diferentes puntos también de la provincia? Sí, justamente, muy aparte de la producción de naranja, ha habido producción también de vinos que se presentaban en el festival, la producción de helados artesanales, los mismos dulces de Sayán y la parte gastronómica. Esa variedad ha llamado la atención. Sí, ha llamado la atención y en buena hora, pues, ¿no? Porque en realidad este producto, que es la naranja, no solamente es beneficioso por el alto contenido de vitamina C que tiene, sino también que va a generar un movimiento económico en lo que venía a ser Santa Rosa. ¿Es que hemos cambiado de envidios nacionales? Sí, justamente han llegado a medios nacionales, estuve en la inauguración, en la degustación de la pachamanca que se hizo ahí. Bueno, respecto a la ciudad, ¿cómo se ha hecho? Bueno, la ciudad he tenido, bueno, recibido por parte de la caseta de orientación turística que tenemos justamente en la plaza de armas, el movimiento se ha concentrado directamente en lo que es el día 30 y el día 31, ¿no? Ha habido afluencia de público, todavía no tenemos los resultados, posiblemente ya entre mañana y pasado ya tenemos la estadística, pero a ver, los chicos que han estado atendiendo han estado con bastante movimiento y ellos mismos han indicado que ha llegado gente para pedir orientación a la caseta. Hacemos como la caseta también, bueno, lo mismo con el interés turístico también de diferentes entidades. Posiblemente todavía no tenemos el reporte, pero lo más probable, ¿no? Situos arqueológicos como Bandurra y Bichama deben haber sido visitados, igual debe ser la Laguna Encantada. ¿Se sigue trabajando entonces con estos sectores para un mejor recibimiento de los turistas? Sí, justamente el día miércoles vamos a tener una reunión con los entregados de turismo para planificar también las actividades que competen por el Día Internacional de Turismo que se celebra cada 27 de septiembre, pero antes vamos a tener actividades, ¿no? Que ya posteriormente les estaremos informando las actividades que se van a realizar. ¿Qué necesidades de la población? Bueno, sencillamente que siempre debemos tratar bien al turista, no solamente en la temporada alta, sino siempre, porque en nuestra ciudad he visitado por turistas, ahora por lo menos una semana hemos tenido un chileno que justamente ha venido a la ciudad de Huacho para conocer los sitios arqueológicos. Ya había estado en Bandurra y ya había estado en Caral también. Entonces, a veces llegan extranjeros que tienen la oportunidad de estar, al vez, uno o dos días en nuestra localidad, justamente por la cercanía que está a Lima.